El ítalo-suizo Gianni Infantino es el nuevo presidente de la FIFA. Fue elegido este viernes en segunda vuelta con 115 votos, 11 más de los que necesitaba para ser el sucesor de Josep Blatter. Infantino tiene la complicada tarea de devolver la credibilidad a la organización, hundida desde hace nueve meses por escándalos de corrupción. En sus primeras palabras como presidente prometió que va a restaurar el respeto y la imagen de la FIFA. Gracias por ver el video.